La nación es esta la momia más pequeña Hasta 1972 Bueno ya llegamos oficialmente aquí a las momias Y aquí dice de las... No dice nada, todo el código Pero de aquí también No, 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 no no son procibis pareciera de plástico, pero aquí me pusieron dos frases, una frase decía detente el pasajero, ayer en el mundo como tu viví, en la última sala hay una que decía que había que bella que le decía, las fotos, todos están muertos, ninguno, ninguno está en exhibición, ya nada funciona, lo que pasa es que cuando muere una persona es de dos a tres meses, se ha visto una cosa muy importante, el cuerpo se deshidrata a tal grado, el abril se encoge, se estira, se contrae y sobresale la cutícula, hay una exhibición que se llama Angelitos, de aquí sacaron, se inspiraron una película que se llama Los Otros, de Nicolás Quirva, ¿están? El asesinado, puñalado, debajo del tórax, la mancha de sangre, el orificio, él fallece 1940, lo sacan en 1946, parte de su barba original también todavía, 4, 36 y 48 horas tiempo máximo, conversó la avanzó, su enfermedad le pegó una de más tiempo, 72 horas, sus familias queriendo la muerte la sepultan a los seis años que la sacan, igual que todos por derechos de perpetuidad, pues la encuentran así, pero boca abajo, con las manos en el rostro, ¿qué pasó? Recobró conocimientos, empezó a dar vueltas, la última posición fue boca abajo, como tratando de abrir con espalda la tapa de la caja, muere de asfixia. Pelo original, medias originales, las cabeceras de cuerpos completos, cuerpos que con el tiempo las destruyeron, se destruyeron, interesante que la señora que sepultaron viva, es una cirugía señores, de 1922, el feto, el producto que no la nació, es esta, la momia más pequeña, 5 o 6 meses, decisión de la familia que el feto se conserva en el puño, hasta 1972, que el récord Guinness lo clasifica como la momia más pequeña, estaba anémica, el feto ya traía problemas de columna, y traía una lesión que se llama un escoliosis lumbar, de este lado se le ve, la columna como la tiene desviada a la izquierda. A usted la primera, mire, murió bastante delgada, la piel se le unió al esqueleto por completo, esta que está acá murió bastante obesa, el abdomen se le jaló por completo hacia el lado izquierdo, terlenca señores ropa que por los ochentas se andaba usando, un hombre muy robusto, las bocas abiertas, las expresiones se deben cuando están conservando, la piel se jala, se contrae, por eso tienen gestos de dolor. Cuerpos de este tipo, Celaya, Guanajuato, tiene 38 de las que se exhiben el DIF, en México y en Gómez, en el templo de San Carlos, en San Ángel, tres municipios en Puebla, en Cuauhtapú, Morelos, en Tlacayapan también, y uno que otro que ha salido en los municipios de la República, pero frecuentemente y famosas en Guanajuato, pero todo indica que ese lugar es mentira lo de la tierra. Bien, la última, miren los ojos, ya vimos la de camisón, ya vimos el de calzoncillo, chequen este iris del lado izquierdo, porque lo que tiene entre los dientes, señores, la lengua o algodón que les ponen, el ojo izquierdo es diferente al derecho, como pueden observar, si, esto es polilla, lo que están observando aquí, miren el brazo, y lo que parecía paja, miren los tendones, eso lo ven y totalmente deshidratado, miren los tendones deshidratados, esto lo tocan y a la textura lo sienten como el cuero un tambor, partes blandas, partes duras, no hay olor, no huele mal porque nunca se desfondusieron, nada más se deshidrataron, pero se van a seguir destruyendo hasta el hecho de que estén de pie, el peso, la gravedad, ese polvo de abajo que ven, ese blanco es de ellos, se le limpia y constantemente están soltando polvo, todos se están destruyendo como pueden ver, esa vitrina que está allí es para fotografías y los que traigan boleto oculto a la muerte, es saliendo del lado izquierdo, donde hay momias, hologramas, instrumentos de tortura, como se les habló del principio, señores, sería todo que da criterio por el servicio de guía, lo que gusten aportar con amigo, debido a que los que narramos dentro del museo, no percibimos nada, que da criterio o comprensión de ustedes, si siempre sube, lo que gusten da, que da criterio o comprensión de ustedes, 100% recomendado, la verdad si nunca han venido aquí, tienen que venir, la verdad que está muy fregón, impresionante, aquí en Guanajuato, aquí en este, en Guanajuato.